Pues voy a llorar porque estoy a punto del colapso porque ya había grabado este video, pero no se escuchaba bien. Entonces, corre cámara y empecemos otra vez. ¡Hola! Bienvenido, bienvenida a otro video más en este canal Marlene con E. Yo soy Marlene y todas las semanas aquí hay nuevo contenido, tanto los jueves y los domingos. Los domingos hacemos reseñas a marcas mexicanas y los jueves videos más variados que pueden tener o no relación con las reseñas. Y en este video vamos a estar viendo ideas de regalos para esta Navidad de marcas mexicanas. Así que si esto te interesa, te invito a que te quedes viendo. No sin antes recordarte que si este tipo de contenido te agrada, te suscribas en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse. Y de igual manera, si el contenido de este video también te agrada, que le des me gusta. Y de prácticamente todas las marcas que te voy a estar platicando, ya hay reseña en el canal. Y la reseña la voy a estar dejando linkeada aquí arribita cada que platique de los productos. Este video va a estar dividido en tres categorías. Regalos para hombre, regalos unisex y regalos para mujer. Así que empezaremos por la categoría de hombre. La primera marca que te voy a platicar de hombre es Acapela. De Acapela es una marca que yo ya hice reseña a la ropa de mujer. Sin embargo, me atrevo a recomendarte Acapela para hombre. Ya que tengo amigos que usan las playeras de Acapela y que me dicen que su calidad está súper buena. Sus estampados son de muy buena calidad en la categoría de hombre. Entonces, si quieres regalar como algo básico, pero fashion, por así decirlo. Acapela me parece una excelente opción. Tienen precios desde los 400 pesos hasta ya casi llegando a los 1000 pesos. O sea, para presupuesto hay. Y tienen tanto tiendas físicas, que yo soy de Monterrey, sé que están en galerías. Y esfera, de hecho esfera fue la primer tienda. Y pues su venta online. Entonces, pues vas a poder encontrar básicos para hombres, but fashion. Si en dado caso, el hombre al que le vas a regalar le gustan ese tipo de piezas. La segunda marca que te voy a recomendar para hombre está bien de ropa y también mucho de playeras. Y se llama Básicos de México. De esta marca sí tengo algo que mostrarte. Y es esta prenda de mi esposo que es pues playeras básicas. Como su nombre lo dice. Son artículos básicos como playeras. Ahorita ya venden subaderas. Venden calcetas también. Todo lo que es básico ellos lo venden en colores de igual forma pues básicos. O sea, azul, negro, verde, blanco. Y son artículos súper cómodos que cumplen su funcionalidad. Ser básicos, funcionales y cómodos. Esta marca tiene tanto tienda física en la Roma, en la Ciudad de México. O también puedes conseguirla de manera online. De hecho creo que hoy jueves sería como que el último día para pedir en su página. Si quieres que llegue antes de Navidad. Y es una marca súper padre. Que yo la verdad disfruto demasiado. Y que a mi esposo también le ha gustado mucho. Los precios de básicos de México van desde los 300 pesos. Hasta podemos decir que no sé, como casi. Las sudaderas llegan a costar 1,350 pesos. Pensé que costaban menos, pero en eso andan. Puedo decirte así como que ok. Puede estar un poquito más costoso de lo que suele costar un básico en cualquier tienda. Pero la filosofía de esta marca es maquila justa. Que quiere decir que a sus proveedores y a sus trabajadores se les paga como debe de ser. Entonces pues ahí más o menos va el coste de estas cosas. Pero te puedo decir que es una marca súper padre. Y que a la persona que se la regales le va a durar por mucho tiempo. La tercera opción que te voy a dar para hombres también es de ropa. Y es máscara de látex. Máscara de látex es una marca que se me hace tan bonita. Ya que vende igual prendas de ropa. Ya sea playeras, ya sea sudaderas. Pero con estampados ya sea de películas o de cómics. De hecho ahorita creo que tienen de Naruto, tienen de Dragon Ball, tienen de los Simpsons, tienen de Nintendo. O sea, tienen estampados súper variados para cualquier fan o cualquier persona que le encante los dibujos animados o el anime, etc. Y los estampados de máscara de látex 10 de 10. Sus estampados duran a pesar de que los laves, no se cuartean, no se siente que raspen ni nada en tu cuerpo. Entonces 10 de 10 para esta marca. También está de manera física en pues varias tiendas y también de manera online. La otra opción que te tengo para hombre y es muy orientada a los accesorios es Maralgy. Maralgy, yo hice la reseña a la bolsa, pero también vende artículos que me parecen muy unisex y hasta cierto punto muy funcionales y elegantes para los hombres. Ya que vende carteras, vende portafolios para laptops y vende también como estuches para lentes. Que me parece un artículo muy único y que no vas a ver que toda la gente porte. Maralgy lo que la diferencia de otras marcas es que su producto es de papel. Es de papel resistente al agua. Sus precios van desde los 400 pesos hasta los 1000 y cacho. Así que ya depende de tu presupuesto, lo que tú quieras regalar. Y hasta ahorita creo que solo online. Creo que está de venta en ciertas tiendas Liverpool y en ciertas tiendas Palacio de Hierro. Pero para irte a la segura te recomendaría online. Y bueno, esto es todo lo que tengo por categoría de hombre. Ahora pasemos con lo unisex. En esto de unisex prácticamente pues la mayoría va a ser comida porque pues nunca puedes quedar mal en términos de comida. Y la primera opción es Cocoan Chocolatería Sincera. Yo soy súper súper fan de esta marca. Como lo hice su nombre, vende chocolate. Y su sucursal está ubicada en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Pero también me parece que ya tienen envíos nacionales. Me voy a quitar la cadena porque no sé si esté sonando. Así que ya para quitarme The Shows. Me encanta como para regalo porque todos los empaques que ahorita tienen son muy emotivos de la Navidad. Se me hace una marca súper bonita para dar regalo. Yo la he usado para regalar en cumpleaños, para regalar el Día de las Madres, para regalar el Día del Padre. Y para cada ocasión tienen temática. Entonces pues no vas a quedar mal regalando este tipo de chocolates. Y además son chocolates artesanales súper súper ricos. Y de hecho hasta para autorregalarte a ti, ahorita de hecho tienen un kit que sí es del que la tacita con chocolate calientito como tipo abuelita. Y me imagino así como que en estos tiempos de frío con tu tacita, una colchita, viendo tele. Se me hace una opción súper bonita para autorregalarte o dar a alguien más. Y también tienen paquetes o con botella de tequila o con botella de vino. Si en dado caso como que quieres dar algo más fancy, la neta se me hace una idea súper increíble. Y pues qué rico regalar chocolate en esta temporada. Tienen chocolate amargo, semi amargo, dulce. O sea, tú te puedes dar vuelo con todo lo que tú quieras. Y la verdad que esta marca 10 de 10 a mí me encanta para regalar. La segunda opción que tengo para unisex es guayabate. Ya aquí vas a estar viendo el link a la reseña. Y hablando de guayabate, yo como que no fui tan fan para mí. Pero sí puedo ver que la filosofía de guayabate o su lema es como vender productos naturales. Nada de aditivos, nada de endulcorantes por así decirlo. Entonces si tienes que regalarle a una persona que ya sea que tenga temas con consumir mucha azúcar. Se me hace una muy buena opción ya que todo es artesanal. Y con ingredientes que este uno mismo puede pronunciar. O sea, ingredientes muy simples. Yo consumí su chamoy y de hecho viene ahí de que ingredientes guayaba, flor de jamaica, stevia. O sea, cosas que tú puedes pronunciar y que todo es derivado de la guayaba. También venden ate de guayaba y tú me puedes decir, ay Marlenebo, me puedo comprar ate de guayaba donde caiga. Pero lo que tiene guayabate es que su presentación es impecable. Las cajitas donde vienen, los dulces, todo como llega a tu casa, la caja dice guayabate. Como regalo se me hace muy bonito. Si vives en Monterrey, también tienen sucursal en San Pedro y también tienen a domicilio. Yo cuando hice la reseña y pedí las cosas, estaba en Monterrey y las cosas me llegaron al día siguiente. Entonces, yo creo que tema de entrega no vas a batallar. Los productos sí se me hacen algo costosos, ya que su chamoy cuesta 70 pesos. Corrijo, el chamoy cuesta 110 pesos. Y los dulces que yo compré en aquella ocasión también costaban como 60, 70 pesos y era poquito gramaje. Entonces sí, no es como que algo que consumas todos los días, pero a manera de regalo. Creo que es una súper buena opción. Y la tercera opción que te tengo unisex es ropa. Y es de PCG Denim. A esta marca ya también le hicimos reseña. Tiene muchos artículos de mezclilla orientados a mujeres. Pantalones, shorts, chamarras. Pero sus chamarras, la particularidad es que son unisex. Ahí viene en su descripción. De hecho, en su foto aparece un hombre portando una de sus chamarras. Su mezclilla es de muy buena calidad. De hecho, en la reseña yo la comparo con una Levi's. Porque su mezclilla está súper de buena calidad. Te puedo decir que es una mezclilla rígida, pero cómoda, que se siente durable, que se siente de calidad totalmente. Entonces, si le quieres regalar a un hombre un artículo de mezclilla de muy buena calidad, no dudes en considerar PCG Denim. Son de Monterrey y tienen venta online y también sucursal en el municipio de Santiago. Y si vives en Monterrey, las cosas te pueden llegar hasta el día siguiente. Entonces, no vas a batallar tampoco, considero. Y pues es una excelente opción tanto para hombre como para mujer. Si quieres regalar a un artículo de mezclilla, no dudes en considerar a PCG Denim. Esto ha sido todo por el segmento unisex. Así que pasemos ahora con el segmento de mujeres. De la primera marca que te voy a platicar de mujeres, no tengo reseña hasta el momento. Pero es una marca que yo usaba mucho cuando estaba en México. Y a la cual le tengo mucho respeto y es Darley Arabian. Darley Arabian vende productos para el cuidado del cabello. Y vende productos también de cuidado facial y también producto alargador de pestañas y maquillaje. Lo que yo he probado y que te voy a recomendar de esta marca es su shampoo, acondicionador y su cepillo. Ellos tienen sucursal en San Nicolás y también me parece que tienen venta online nacional. Te recomiendo mucho su shampoo y su acondicionador. Ya que me parecen una fórmula que queda para todo tipo de pelo. Yo que prácticamente tengo el pelo lacio, me lo trataba muy bien. De hecho cuando me mudé aquí a Estados Unidos, pues no me quería traer los megabotesotes de shampoo ni de acondicionador. Que la verdad son bastante grandes. Así que me traje el shampoo y acondicionador en un botecito de viaje. Y pues ya me lo acabé y sí he encontrado otras cosas que me gustan. Pero si volviera a México, yo creo que también volvería a comprar de Darley y Arabian. Porque la verdad, aparte de que su producto es bueno, tú cada 30 de mes o día último de mes, puedes ir a la sucursal que está ubicada en San Nicolás, como te digo. A que te refilen tu shampoo y tu acondicionador. Entonces si quieres regalar algo que es para cuidado de pelo, o te quieres autorregalar algo para tu cuidado de pelo. Y que también pues es como zero waste, o sea de no desechar más. Me parece esta marca una muy buena opción. El cepillo, no siento que me deje tanto frizz. Aparte el mango de madera me encanta, me encanta el feeling de esta marca. Entonces esta es una marca de la cual me gusta mucho para cuidado de pelo. Obviamente existe mucho estigma o de que, ay no, no regales cosas de limpieza porque le estás diciendo a la persona que no huele bien o que se bañe. Son a la mera hora tabúes o son a la mera hora como creencias que tenemos. Pero pues tú mejor que nadie conoces a la persona a la que le vas a regalar. Entonces si a esa persona le gusta cuidarse su pelo o crees que este artículo le vendría bien, no dudes en considerarlo. De la otra marca que te voy a platicar, también va muy orientada a belleza y es una marca regiomontana. Es de las primeritas marcas a las cuales yo le hice reseña y que también le tengo mucha estima. Porque la verdad fue la primera marca que confió en mi proyecto y me dijo que te voy a regalar unas cosas. Y tú dime qué opinas de ellas. Y yo te voy a decir las cosas que yo sigo utilizando y que me parecen muy buenas ya sea para autorregalarte o regalar. Y esta marca es Marjorie Bioker. De Marjorie Bioker yo lo que sigo usando y lo que te recomendaría de regalar son 100% sus labiales. De hecho en otras reseñas yo creo que ya los he platicado. Esta marca tú la puedes comprar ya sea poniéndote de acuerdo con la persona y la ves en un punto medio para recoger tus cosas. O también la venden en un spa por cumbres o en una tienda de regalos también por cumbres. Voy a dejarte aquí las redes de Marjorie para que si te interesa tú lo vayas a revisar. Pero sus labiales 10 de 10 tienen este tono rojo, tienen este tono rosita. Y son labiales humectantes de larga duración y muy muy lindos. De igual manera si te gusta pues perfumarte, oler rico, tienen un paquete de cremita corporal y body mist con olor a rosas. Me encanta salirme de bañar, poner nubecita de body mist y pasar por ahí porque huele a rosas, refrescante, muy femenino y me encanta. Entonces el body mist y ese paquete de cremita son algo que recomiendo. Y de igual forma este iluminador es como color doradito y es un artículo muy muy lindo. La otra cosa que te voy a recomendar para mujeres pero que también creo que puedes encontrar cosas para hombres es Mint Dreams. Mint Dreams es una marca a la cual acabamos de hacer reseña este domingo. Aquí la voy a dejar linkeada y vende joyería de acero inoxidable. Me encanta para regalos porque me encanta la presentación de la marca. Me encanta que te llegue todo en una cajita, que te llegue en un sobrecito listo para regalar a mi punto de vista. No vas a quedar mal. Sus precios van desde los 200 pesos como hasta los 1000 porque también tienen productos de 10 kilates. Entonces pues ahí sí tú te puedes dar vuelo. Ahorita todas sus ventas son online. Entonces si quieres regalar algo de Mint Dreams pues solamente de manera online. De hecho yo estoy usando los aretes dorados que compré con ellos. Y pues la verdad una marca bonita, no tan cara y que puedes aprovechar para comprar para varios regalos. La otra cosa que te voy a mostrar para mujer y puede ser una uncommon opinion, que es una opinión impopular. Y que probablemente pues también sea pues este... ¿Cómo decirlo? Como controversial. Y es Marcosmetics. Si tú quieres regalar a alguien que le encanta el influencer o que le encanta ver las cosas que promocionan las influencers. Te puedo recomendar estos dos productos de Marcosmetics de acuerdo a lo que a mí me ha funcionado. Te recomiendo mucho ver la reseña que ya hice a la marca. Si es que no la has visto, aquí ya debe de estar apareciendo. Ya que esta reseña está muy enriquecida con todos tus comentarios. Y todos los comentarios de las chicas que se tomaron su tiempo para decirme que por ejemplo Lash Me, que a mí sí me cayó bien. A ellas no, que les había salido alergia en los ojos o que se les había desprendido la varita de la tapa. O sea, hay muchas opiniones muy variadas. Unas que dicen yo sí sigo usando Lash Me, no me importa cuánto cueste. Otras que me dicen no, yo para nada. Ahí sí que hay opiniones muy divididas. Sin embargo, pues estos dos productos son los que te recomendarían. Tanto el gloss y el Lash Me. Pero de igual manera, te recomiendo ver la reseña y ver todos los comentarios que enriquecieron mi experiencia. Para que igual pues ya decidas si comprar o no. La otra marca que te voy a recomendar para regalar a mujer es esta marca para tu amiga Fit, que le encanta hacer ejercicio. O que también le guste andar fashion en la casa y como ropa de andar en casa que se dice loungewear. Es Siva Activewear. Yo la verdad estoy como con pensamientos mezclados sobre esta reseña. Ya que los leggings no me gustaron para andar en bici, ya que se le hicieron ciertas bolitas al legging cuando rozó el legging con el asiento. Y también su tela me parece algo caliente para usar en temporada de verano. Sin embargo, para ahorita que hace frío, estos leggings me parecen muy buenos y muy abrigadores. Tanto para hacer ejercicio como para andar en tu casa o salir. De hecho, yo he usado estos leggings con botas, un suéter, mi chaqueta de PCG Denim. Y nadie se da cuenta que estos leggings son para hacer ejercicio. Entonces son versátiles y eso es lo que me agrada para esta temporada de frío. Y también te quiero recomendar esta marca de Pai Pai que ya también le hicimos reseña. Su paleta de sombras me encanta como para el día a día. Me encanta el hecho de que tenga 12 colores y cuesta 585 pesos. Se me hace un precio muy padre. Y de hecho, Pai Pai ahorita tiene muchos paquetes o kits navideños que incluyen sobre todo labiales. Y los labiales de Pai Pai es un sí total. El otro item que recomiendo de Pai Pai es esta máscara de pestañas que se llama Candela. Aguanta muy bien largas jornadas. La puedes tener puesta todo el día en un ambiente húmedo, en un ambiente con agua. Y tus pestañas se van a ver súper bonitas. Entonces como que siento que no vas a fallar regalando esta máscara de pestañas. La verdad, sale muy muy buena. Y pues esos son los artículos que yo te recomendaría de Pai Pai. Las otras cosas que también te quiero recomendar para mujeres, ya te las recomendé también para hombres. Y me voy a ir un poquito más rápido. Pero es Maralgi. Esta bolsa yo me la compré. Porque pues por la situación que estamos viviendo. Pues obviamente estamos buscando limpiar nuestras cosas más seguido. Desinfectarlas más seguido. Y fue como me acordé de Maralgi. Maralgi, como te comentaba, todos sus productos son de papel. Pero es papel resistente al agua. Y de igual manera me atrevo a decir que resistente es al alcohol y al Lysol. Sus productos son muy buenos pues para esta temporada. Para estar limpia y limpia. Para que le caiga Lysol. Para que le caiga alcohol. Y no pase nada. Entonces la verdad Maralgi se me hace una marca muy única y muy bonita para regalar. Y también pues te recomiendo mucho máscara de látex. Para regalar cosas muy lindas. Tienen muchas cosas de Disney, muchas cosas de princesas. Entonces me encanta máscara de látex si quieres regalarle a alguien. Para mujeres también te recomiendo básicos de México. Lo que sí te recomiendo es para mujer comprar una talla más grande. Yo me compré talla mediana cuando siempre compro small. Entonces sí te recomiendo irte por una talla más más grande. Yo ya he metido estas cosas a lavar tanto a la lavadora y secadora. Y aguantan muy bien su color. Solamente si el tema de la talla te recomiendo irte por una talla más arriba. Porque siento que vienen reducidas. Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Que te haya servido para darte una idea de qué regalar. Y cualquier duda de las marcas que acabo de mencionar y sus cosas. Coméntamelo aquí abajo. Voy a estar contestando todos los comentarios. Prácticamente hasta ahorita puedo decir que en todos los videos procuro darme el tiempo de contestarte. Entonces si tienes cualquier duda. Házmela saber aquí en los comentarios. De igual manera mi Instagram está abierto para ti. Mándame DM sobre cualquier duda. Sobre cualquier pues no sé. Cualquier cosa que tengas que decirme de estas marcas. Házmelo saber. Y si te puedo ayudar para que compres informado. Para que esta Navidad pues regales cosas buenas. Y sobre todo de todas estas marcas te puedo decir que no es un regalo por quedar bien y ya. O sea es un regalo que vas a dar. Que va a durar por mucho 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 tiempo. Y la persona le va a sacar provecho. Son regalos bien pensados. Y que sobre todo espero que a la persona que se los regales le gusten. Y nos vemos el próximo domingo en reseña marca mexicana. Cuídate mucho mucho mucho. Stay safe y te mando un abrazote. Adiós. Ah y se me pasaba decirte. Y los próximos jueves ya va a ser noche buena. Y ya va a ser año nuevo. Y no voy a subir contenido esos jueves. Porque pues el objetivo es que la pases con tu familia. Yo también pasarla con la mía. Que disfrutemos estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en compañía de nuestros seres queridos. Entonces no va a haber contenido de juevesitos. No creo que lo extrañes de igual forma. Vas a andar muy ocupado. Pero pues nada más quería comentarte. Nos vemos el domingo en reseña marca mexicana. Mando un abrazo enorme. Adiós. 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 Adiós.